Música Que cerquita estoy del cielo cuando dices que me quieres solamente a mí Música Y con la ternura de tus labios en los míos me enamoro más de ti Música En el día de mi suerte apareciste tú Música Le doy gracias a Dios que encontré a alguien como tú Música Porque nunca en la vida había querido así Música Y todo lo que necesito lo encuentro en ti Música Música Cuando miro dentro de tus ojos me emociono y suspiro por tu amor Música Porque tú eres la respuesta a todas las preguntas dentro de mi corazón Música Se iluminan mis ojos cuando te veo pasar Música Eres el agua con la que puedo apagar mi fe Música Ven a mis brazos y llena mi alma con tu querer Música Música Te quiero mucho, te quiero mucho, ¿qué voy a hacer? Música Para alcanzar tus amores dime, ¿qué voy a hacer? Música Música Donde se encuentra la llave que abre tu corazón Música 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 Te quiero mucho, te quiero mucho, ¿qué voy a hacer? Música 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 Música